¿Qué tal, mi gente? Como sabéis, tema política, no me gusta entrar mucho, pero sí que es cierto que, oye, si estamos hablando permanentemente de Irene Montero cuando ha hecho alusión a Antonio David Flores, a Rocío Carrasco, evidentemente era obligado que tuviéramos que hablar de una sentencia en contra, y es que el Tribunal Supremo obliga a pagar a Irene Montero, a la ministra de Igualdad, 18.000 euros por haber llamado maltratador, sin ningún tipo de prueba, a una persona, a un hombre, evidentemente. Y, bueno, es marido de María Sevilla, vamos a ver quién es, de qué se trata, por qué lo hizo, evidentemente, esto ya lo ha hecho Irene Montero en algunas ocasiones más, como por ejemplo, en el caso notorio de Antonio David Flores, que si no recuerdo mal, Antonio David Flores le hizo un vídeo, no sé si fue en Instagram o en YouTube, creo que fue en Instagram y luego lo subió también a YouTube o algo así, o hizo un directo, no recuerdo muy bien, pero es que fue ya en octubre, estamos hablando ya de hace varios meses, octubre del año pasado, y bueno, por lo visto estuvo relatando que estaba acusando a un ciudadano sin ninguna sentencia en contra, acusando, hombre, era muy grave, ¿no? Una ministra acusando a Antonio David Flores, un ciudadano cualquiera, de ser maltratador sin una sentencia en contra. Evidentemente, yo creo que esto es muy grave. Tienes que ponerse en la piel de Antonio David y decir, tanto si sois hombre como si sois mujer o lo que seáis, ¿vale? Porque ahora también hay que decir ella. Bueno, bromas aparte, imaginarse que, oye, un ministro o una ministra os acusa a vosotros, seáis hombre o mujer o lo que seáis, y os acusa de algo que no habéis hecho sin sentencia aprobatoria, ¿no? Bueno, o sea, ustedes imaginarse, bueno, aquí estamos hablando de que va a tener que pagar 18.000 euros, que sí, que para ella será cualquier cosa porque está ganando un buen dinero, pero ya no puede ni recurrirla. Estamos hablando del Supremo, es decir, que ella ya lo recurrió seguramente, y el Supremo, que en la última estancia, pues ya le ha dicho que la ha cagado, ha metido la pata hasta el fondo, y que, oye, no tiene pruebas para decirle a un hombre que es maltratador, pero públicamente, con el daño moral que eso hace, dañar el honor de una persona sin tornizón, ¿no? Simplemente, pues porque a lo mejor la mujer se quejaría lo que fuera, y ese falso feminismo de, bueno, como una persona famosa, pues venga, vamos a defenderla, y digamos que, y así me señalo yo, ¿no? Es decir, Irene Montero se ha dedicado, pues más o menos lo que hemos ido viendo, lo que hemos ido viendo con Rocío Barrasco, pues con mujeres famosas a defenderla en contra del hombre, y yo entiendo que eso lo haga siempre y cuando, siempre y cuando, que quedamos bien de cara a la galería, oye, si es verdad, y lleva razón, y son, tú quieres coger a dos o tres mujeres conocidas, pero con sentencia, pues mira, yo no lo veo como marketing mal, pero hay mujeres desconocidas y anónimas, miles y miles, que también necesitan tu apoyo, y no lo has tenido. No solo eso, sino que has apoyado a mujeres que ni siquiera tienen sentencia. Es decir, que dos cosas, o no la han podido probar, o simplemente se lo han inventado, porque si no se ha podido probar, la justicia está por delante. También te están metiendo en otro berenjenal, es decir, digo yo que a tu compañero o compañera de justicia no les gustará ver cómo te saltas a la torera permanentemente el ministerio de justicia y dando por hecho que es una mierda, ¿no? Cuando precisamente la ley del solo sí existe, que tampoco me quiero meter en política, yo creo que es lo más lamentable que se ha podido hacer en décadas, diría yo. Bueno, el Supremo condena a Irene Montero a pagar 18.000 euros al exmarido de María Sevilla por presentarle sin pruebas como un maltratador. Vale, insisto, Antonio David también está pendiente de todo esto, porque la demandó en su momento, ya lo dijo en su canal de YouTube, y le dedicó pues eso, un vídeo, un directo, no recuerdo ahora mismo, creo que por Instagram incluso hizo una especie de avance, y bueno, explicó y aclaró que a un ciudadano sin tener pruebas en contra, sin sentencia en contra, lo estaba acusando delante de toda España con el poder que puede tener una ministra en redes sociales con miles y miles de seguidores, con ese altavoz, pues bueno, lo estaba marcando de por vida como un maltratador cuando no lo era, ¿no? La sala de lo civil aprecia que la titular de Igualdad vulneró el derecho al honor del demandante y la obliga a indemnizarla con 18.000 euros a este señor, ¿vale? El Tribunal Supremo condena a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por presentar como maltratador a Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla, la expresidenta de la Asociación Infanciera Libre, indultada por el gobierno tras haber sido condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores y a la pérdida de la patria potestad de su hijo. La titular de Igualdad sostuvo el 25 de mayo de 2022 que en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres en relación al indulto concedido a la expresidenta de la Infancia Libre, lo siguiente. Es otra nueva victoria de la feminista porque cuando en este país ninguna institución y ninguna política pública respaldaba a las madres, como hablando en pasado, que no se hacía bien y ahora lo está haciendo bien, ¿no? Protectora, sí que había mujeres pocas, cada vez más defendiendo con pancarta, con su mano tendida, con su apoyo, con sus asociaciones. Bueno, digamos que hace aquí un alegato, como que antes no se defendía a la mujer y ahora menos mal que estoy yo, ¿vale? Para no alargarme mucho. Y la sala de lo civil aprecia que la ministra Montero vulneró con sus palabras el derecho al honor del demandante y la obliga a abonar una indemnización por daño moral de 18.000 euros que, sinceramente, para mí, para una persona que es pudiente desde hace ya bastantes años, creo que incluso se queda corta porque así no va a prender la lección. Es decir, eso es como si a mí me dicen tienes que pagar 20 euros por haberla liado parda en YouTube, ¿vale? Pues yo digo, pues voy a seguir liándola porque si la multa son 20 euros la voy a seguir liando parda, ¿no? Entonces ese es el mensaje que se le da a la sociedad. Una persona que, por más que ella en su momento dijera que podía vivir con poco, bueno, ahí están los salarios en transparencia. Sabemos lo que ganan cada uno y eso para ella, pues bueno, se paga en un plis-plas. Bueno, dicho esto, asimismo, el alto tribunal condena a Montero a publicar en su cuenta de Twitter el encabezamiento y fallo de la sentencia a la eliminación del tuit publicado el 25 de mayo. Es decir, una rectificación pública, por supuesto, aparte de los 18.000 euros, porque si no podría agravarse, entiendo, ¿no? Compartiendo el vídeo del discurso en el que realizó las declaraciones y a publicar el encabezamiento y la parte dispositiva de la sentencia en un periódico de ámbito nacional. Es decir, que lo obliga a hacer un rectificado en condiciones, dado que la repercusión de sus palabras no solamente quedaron en Twitter, sino que se hizo un altavoz en muchos medios de comunicación, en la televisión, en radio, y ella tiene que intentar por todos los medios de equiparar la cagada que hizo para, digamos, subyacer lo máximo posible el daño que va a ser irreparable, ya lo sabemos, pero bueno, intentar equiparar el daño que se le hizo e intentar reparar el daño que se le hizo a este hombre, ¿no? El Supremo concluye que prima el derecho al honor del exmarido de Sevilla cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, no existiendo en el caso del exmarido de María Sevilla ninguna resolución judicial que permita concluir que el demandante sea autor de episodios de violencia de género o doméstica ni autor de abusos sexuales en la persona de su hijo. Es más, al contrario, las dictadas se liberan de toda responsabilidad, agregan la sala primera. Mensajes sobre la función de juzgar. Bueno, ya aquí habla de otro tipo de cosas, bueno, la cuestión... Y en resumidas cuentas de que tiene que pagar Irene Montero 18.000 euros, ya esto es el Supremo, ya no cabe recurso, y además tiene que hacer un rectificado en medio del mismo caché de lo que ella misma había, digamos, metido la pata bien. Porque, claro, ella al subir su tuit, eso se emite en muchísimos sitios, en muchísimos lugares, en periódicos, en revistas, en radio, en televisión, y ahora ella tiene que primero rectificar, retirar el tuit con el vídeo aquel que había hecho un poco como alegato feminista, retirarlo, pedir disculpas, digamos, arreglar un poco el entuerto que había hecho pidiendo disculpas para, digamos, intentar amortiguar lo menos posible el daño al honor que se le había hecho a este señor por tratarlo como maltratador, sin sentencia y sin prueba alguna, ¿no? Mi gente, esto al final seguramente le pasa a Antonio David Flores, le caerá otra multa seguramente a Irene Montero por Antonio David Flores, y al tiempo, lo veremos, ¿no? Es lo que tiene hacer las cosas mal, es lo que tiene hacer las cosas queriendo hacer marketing y queriendo defender a una mujer, que me parece muy bien defender a las mujeres, pero primero habrá que informarse de a qué mujeres estamos defendiendo, qué documentación es la que tiene en regla, y si eso es verdad o no es verdad. Ahí, por desgracia, la mayoría de los casos, pues, son verdad, pero sin sentencia tú no puedes defender a las famositas de turno y luego a las anónimas que lo están sufriendo y te piden por activa y por pasiva, por favor, ayúdame, como por ejemplo el caso de la del Yoya, que por activa y por pasiva te ha pedido ayuda y no la estás ayudando, y es un hombre en búsqueda y captura, Carlos Navarro. Por ejemplo, ahí queremos ver ese feminismo, Irene Montero. Mi gente, no quiero entrar más en política. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.